Horóscopo de Géminis para hoy, domingo, 23 de abril de 2023. No tires la toalla, Géminis, estás a punto de conseguir las metas que te habías propuesto en el trabajo. Controla tus impulsos en estos momentos, procura no gastar sin sentido. Debes tener cuidado con tu economía y no realizar gastos innecesarios. Tienes un buen momento para invertir tu dinero en algo que sea productivo. Podrías hacer las paces con un amigo del cual te habías alejado, si es el caso. En el amor, tus proyectos de futuro se pueden empezar a hacer un poco más concretos. Tienes un buen momento para conectar con amigos que están lejos, si tienes. Recuerda que lo mejor para tener buena salud es la previsión, cuídate. No te dejes llevar por el mal genio y relájate, luego lo agradecerás mucho. Quizá tengas poca energía, pero te vas a ir recuperando a lo largo del día. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.